Hola mis de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y miren, me acuerdo que mi antiguo canal tenía 7000 visitas y parece que todavía no hemos llegado, recuerden que mi antiguo canal tenía 2 años y en 2 años se consiguen 7000 visitas bueno, pero llevamos llevamos más o menos 2 meses subiendo videos y ya hemos llegado a las 2000 visitas, bueno, no exactamente son a ver 1997, pero no importa vale la pena hacerlo igual ya somos 2000 personas bueno, en realidad no 2000 personas porque pueden ser 123 personas que estuvieron viendo los videos si no perdería un montón de suscriptores bueno, nada ya somos 2000 visitas o sea que 2000 veces una persona decidió entrar a un video y eso es muy bueno porque aumentan las visitas aumenta la popularidad del canal también influyen los suscriptores alguien ve un video se suscribe y eso es algo bueno si revisamos si revisamos si revisamos la página social blade verán pueden ver la el te muestra como el futuro de tu canal y ahora me voy a fijar le damos a social blade y buscamos acá mi canal bueno, estamos entrando bueno bueno, entramos a mi canal parece que todavía las visitas no se actualizaron pero no importa ya se van a actualizar y si vemos el futuro vemos las suscripciones futuras y las visitas futuras todas esas basuras bueno, no basuras porque sirven pero nadie sabe si sirven en verdad podremos ver que mis visitas a ver yo recuerdo que tenía 7000 déjeme ver cuándo llegaremos a 7000 bueno, según social blade llegaremos a las 7000 visitas el 21 de diciembre a fin de año más o menos muy cerca de mi cumpleaños así que bueno hay que esperar acá también muestran los suscriptores que por cierto somos muchos somos 133 o 100 no, 134 perdón me confundí así que bueno aprovecho para contarles parece que nuestro canal está creciendo mucho más rápido que el otro ¿saben cuánto me tomó si era 134? así que bueno gracias y nada más no los molesto más sigan con su tarea de la escuela y todo eso y chao